La Comisión Segunda del Senado hundió por segunda vez el proyecto de ley que busca desmontar el ESMAD. La iniciativa, impulsada principalmente por el senador Iván Cepeda, fue archivada luego de que durante el debate se argumentara que era necesario contar con un escuadrón especializado para funciones especializadas. Se habla de la posibilidad de que las funciones del ESMAD pasen a la fuerza disponible. A mí me parece que eso no beneficia ni la democracia ni el papel constitucional y legal que cumple en la fuerza pública. ¿Cuánto mejor para los ciudadanos contar con fuerzas especializadas para funciones especializadas? La iniciativa además buscaba crear una unidad de diálogo en la policía para evitar cualquier tipo de violencia durante las manifestaciones. A pesar de eso, el proyecto fue archivado con siete votos en contra y solamente tres a favor.